¿Qué tal mis amigos? Les saluda Abdiel Núñez. Quiero hacerles una gran invitación a que sintonicen de fiesta con mi acordeón. Facebook Live, viernes, sábado y domingo de 8 a 10 pm con Ricardo Bonilla, Katy Pití, de fiesta con mi acordeón. El sabor de nuestra música típica de Panamá. Te lo dice Abdiel Núñez. ¡Saludos!